En trágico accidente ocurrido este domingo, en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, cuatro personas fallecieron y tres resultaron con heridas, tras colisionar dos guaguas de transporte público, de las que conducen a Villa Arriba y Nagua respectivamente. Las dos guaguas venían y se les portó una goma a esa guagua, entonces se les trayó aquella. Parece que perdió el control. Sí, entonces por eso fue el problema mayor. Cuando nosotros llegamos ya había tres gente muerta, pero allí en el hospital acabó el padecedor. ¿En qué hospital fueron trasladados? En San Vicente del Pauro. ¿Cómo se llama aquí esta...? La Reta de Montenegro. Estos ocho choferes de Nebo, pero es demasiado, estos ocho choferes, y arreglando la vida de los pasajeros. Ellos tienen que tener más control. Ellos tienen que ver cómo quedaron esos vehículos y los cuatro muertos que hubieron por culpa de ellos, que ellos hacen sus cosas y los que son inocentes que pagan las consecuencias. Dentro de los sochizos identificados se encuentran Cristino de los Santos, residente en Pimentel, Osiris Genao, Ramón Valdés y también resultó herida Maritza Galvez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!